¡SALUDOS CRIATURAS DE ESTE PLANETA! ¡VENGO A COMPETIR! ¡A ESTAS TORTUGAS TERRESTRES LES GUSTA COMPETIR! ¡SOY YO, NITROSOXIDE! ¡SOY EL MÁS RÁPIDO DE LA GALAXIA! ¡IAJÓ BUSCANDO CRIATURAS QUE ME PONGAN A PRUEBA! ¡YO LO LLAMO LA SUPERVIVENCIA DEL MÁS RÁPIDO! ¡Y ASÍ ES COMO SE JUEGA! DESAFÍO AL MEJOR CONDUCTOR DE SU MUNDO A UNA CARRERA! ¡SI EL GANA ME LARGARÉ DE SU PEQUEÑO PLANETA! ¡SI GANO YO, LO CONVERTIRÉ EN UN ESTACIONAMIENTO DE CONCRETO! ¡Y SERÁN MIS SÚBDITOS! ¡PREPÁRENSE PARA JUGARSE EL FUTURO DE SU PLANETA! ¡VAMOS! 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 ¡NOO! ¡AH! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades por desbloquear esta zona! ¡Aquí tienes cuatro circuitos más! ¡Suerte! Papu estar cansado de ver tortugas en carrera. Papu querer acción para ser grande y probar que Papu ser el mejor. Papu ser el mejor. Papu ser tan rápido. ¡Tú ir para atrás! Papu ser tan rápido. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sígame allá! No eres tan lento como creía. Me sorprendiste de veras. Aquí está la llave del ganador. Aún así, no creo que seas tan rápido como para ganarle a Oxide. ¡Vamos a perder nuestro bello planeta por tu culpa! ¿Esto, una carrera? ¡Olvídalo! ¡Para enfrentarte a Oxide tendrás que ganarme antes! ¡Soy el rey de la velocidad y voy a salvar al mundo! ¡Por un módico precio, claro! ¡No! 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 ¡Sí Wij! ¡Yahoo! ¡Gracias! 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 ¡Oye! ¡Me ganaste y limpiamente! ¡No tendrás tanta suerte contra Oxide! ¡Gracias! ¡Toma la llave! ¡Te la mereces! ¡Ay, sabandija! ¡Parece que la pequeña Alimaña consiguió todos los trofeos para ser campeón mundial! ¿Por qué te tardaste tanto? ¡Ahora vamos a demostrar quién es el más rápido! ¡Gracias! 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 ¡Se reirán de mí en toda Gasboxia! ¡Bien! ¡Tu desgraciado planeta quedará verde y frondoso! ¡Pero al menos no tienes todas mis reliquias del tiempo! ¡Hasta que no las hayas ganado y compitas otra vez! ¡Nunca podrás decir que eres el más rápido! ¡No será la última vez que te enfrentes con Nitro Soxide! ¡Nos volveremos a ver! ¡Regresaste y veo que traes todas mis reliquias! ¡Estoy atónito! ¡Bueno, ya es hora de que te dé una lección de velocidad! ¡Esta es la carrera final! ¡Es la carrera final! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Me volviste a ganar! ¡Ahora tengo que regresar a Gasmoxia como un miserable perdedor! ¡Debe ser que los años me pesan! ¡Se acabó! ¡Ya no volveré a correr en estos mundos débiles y atrasados! ¡Quédate con tu triste planeta! ¡Me largo de aquí para siempre! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!